Apenas quedan unos minutos para que entren al examen teórico. Eider y Talia repasan el libro de la autoscuela por última vez. Ellos serán los primeros en examinarse por ordenador. Estamos acostumbrados a hacerlo en la autoscuela, así ordenador, entonces más fácil. Llega la hora de la verdad. Entran a una sala llena de ordenadores. Para ellos es más cómodo. Están acostumbrados a hacer los test de forma informatizada. Sí que estamos acostumbrados a hacer con ordenador y tal, entonces igual sí que estás más acostumbrado. Más cómodo sí, pero al mismo tiempo más difícil. Hasta ahora había 800 preguntas posibles. A partir de hoy 15.500. Además no podrán copiarse. Cada uno tiene un modelo de examen diferente. Por tanto este es un sistema mucho más ágil, moderno, más eficaz. El primero en salir es Iker. Tienes unos lápices en la pantalla y es bastante práctico. Según van saliendo, comentan las dudas con la profesora de la autoscuela. Más cómodo para ellos. Están acostumbrados a trabajar todo por ordenador y al final hay que amoldarse a ellos. Un nuevo sistema que en Guipúzcoa y Álava lleva un par de años. Ayer lo implantaron en Navarra y hoy en Pizcaya. Así que a partir de ahora los test en papel serán cosa del pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!